Véalos ahí. Completamente alineados. Finalmente los planetas se alinearon. ¿Y qué hay que hacer? No sé. Continuemos observando entonces. Y pensar que desde el espacio todo se ve tan tranquilo cuando las apariencias engañan. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Alineación planetaria. El fenómeno astronómico. Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno en línea. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué obra de arte! ¡Qué maravilloso! No saben cómo estoy aquí. ¿A quién hay que felicitar? No sé. No sé. ¿Quién lo hizo? Cerro, un chingo realmente. Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno en línea. Una chulada. Ayer perfectamente en línea se pudo divisar de diferentes partes del planeta Tierra. Sí. Hoy lo estamos disfrutando nosotros de una manera espectacular. Después de 12 años, se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas. Tanto esperar, tanto. 12 años nada más. Hubo que tener paciencia. Bueno, bueno, pero son 12 años. No, 12 años. También si uno se pierde el anterior, tiene que esperar 12 años. No sé qué estaba haciendo. Así que no sé. Júpiter ingresa a Géminis. Ah. ¿Entiende? ¿Cómo afecta esto? A ver, los astrólogos dicen que todo se expande. Todo se expande. Géminis, al Júpiter entrar en Géminis, todo lo expande. Queda all expanded. Agua se le expande el culo. Todo expandido. Se le expande el culo. Pero a la vez todo se expande. Todo, todo. Entonces no tiene punto de referencia de lo que se está expandiendo. Claro, uno no se da cuenta que es lo que se está expandiendo, pero todo se está expandiendo. Obviamente. Hace 12 años se expandió y se vuelve a expandir. Sí. No sé si hace 12 años se alinearon los planetas. Claro, no tenía. Que sepa Júpiter, a lo mejor, Mercurio retrogrado. Sí, sí, sí. No sé, necesitamos un pitonizo, una pitoniza que nos diga qué es lo que se expande. Qué es lo que se está expandiendo. Y hasta qué punto. ¿Nos vamos a dar cuenta? Sí. O solamente nos sentiremos un poco más cerca cada uno del otro. Claro, a lo mejor se expande, se expande, se expande. ¡Ay, me tiró! Dice. Claro, claro. No se expanda tanto. No sé, es bueno, es malo. Sí. Es me. Ajá. Es cosa que ni bueno ni malo. Póngale. No sé. Sí, seguramente va a ser bueno para los que siempre las cosas son buenas. Sí, totalmente, una mierda, esta alineación planetaria, la verdad que no sé para qué. Canadá descarta completamente intervención en asuntos de México. Sí. Tras críticas a reforma judicial. Ajá. Así que dijeron, güey, nuestra bandera tiene una hoja de un árbol en el centro. O sea, no sabemos de qué estás hablando, güey, ni te topo. Así que no. AMLO igualmente explicó que el pedo no es ni con Estados Unidos ni con Canadá. No. O sea, ni con Biden ni con Trudeau, sino con los embajadores de esos países de México que parece que se despiertan una mañana, se toman un cafecito y empiezan a opinar de cosas de México. Claro. Y que esto está bien y que esto está mal. Hagan esto, hagan esto otro, hagan lo demás allá. Particularmente con Ken Salazar. Sí, que sí. Hay que decirlo, últimamente viene con mucho protagonismo. Póngale. Sí, sí, ¿no? O sea, de todos los medios de comunicación hay algo. Hoy Ken Salazar, no sé si le está pagando a algún relaciones pública o algo. O si es su pintoresco sombrero blanco de Cowboy. No, puede ser. De Old Cowboy. Sí. Pero, bueno, entonces es esta la puesta en pausa que hemos dicho, sobre todo con el señor del sombrero. Por favor. Bueno, la Fuerza Aérea Chilena. Ajá. Guerra, amigos. Estamos al borde de la guerra. Wow. En Sudamérica. No. Por dos cuestiones. A ver. Es todos contra todos. Y Bolivia contra ellos mismos. Así más o menos es la geopolítica sudamericana. Ajá. La Fuerza Aérea Chilena. Sí. Desplegó aviones de combate. De combate. Combat Flight. Sí, que sí. Sí. Ante una supuesta violación en el espacio aéreo por parte de las aeronaves de combate argentinas. Ajá. Maya Fernández confirmó que la Fuerza Aérea Chilena envió dos aviones de combate F-5 luego de que radares de la zona austral del país detectaran una posible incursión aérea no autorizada de parte de los trasandinos argentinos. Bueno, Argentina dijeron no. No. No, no, no. Ni dinero para ponerle gasolina a los F-15. Así que no. No, no. Se usa todo para turistiar. Se usa todo. Sí. A lo mejor. Necesita hacer viajes. Si ven un avión de combate sobrevolando, seguramente va el presidente arriba. Claro, claro, claro. Que le gusta ese mame. Sí, sí, sí. Pero no, desmitieron todo. Pero bueno, se calmaron las cosas, pero a punto de la guerra, ¿eh? No, Joel. Tremendo. Pero mucho peor. No. Señoras y señores, le robaron la corona a una Miss Bolivia. No más. En realidad, ex Miss Bolivia. Yo lo que no sabía, banda. Su corona. La corona. Por favor. Sí, Toyota. Toyota, escúcheme, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que yo no sabía que se llevaban la corona a la reina. Me parece que está bien, ¿no? A mí me parece que está bien. Claro que sí. Pero más pensaba que no. Yo pensé que era, a ver, usted pone en su... Y ahora Miss Bolivia, el señor... Le daban la corona y usted la tenía que regresar cuando había otro campeonato. Bueno, la cuestión es que estaba con su... No, por eso. La ex Miss Bolivia tenía su corona en su casa. ¿Dónde estaba? La joya valuada en 10.000 dólares, la tenía sobre la mesa de ahí. Chale, hay que... Sí, porque dice por si la necesito. Y fue, bueno, fue sustraída a su domicilio de la reina de belleza de Santa Cruz de la Sierra. Chale. Donde, bueno, también se llevaban dinero en efectivo. Un arma. Un arma tenía la misma. Y mi bolivia tenía que defender también. Sí, un arma. Se llevaron cámaras fotográficas. Sí. Y dos computadoras. Los acusados. Sí. Tres peruanos. Guerra, señoras y señores. Nuevamente. Bolivia contra Perú. Bolivia contra sí mismo dentro del gobierno. El mismo masismo. Y ahora contra Perú por los tres peruanos. Si ven algún peruano. Sí. Con una corona. Con una corona de Miss Bolivia. Ajá. Tomando algo en Lima. Con el calpurnio. Ya saben. Bueno, la cuestión es que, es una noticia espasmódica. El canciller ruso Lavrov. Sí. ¿Qué se robó? No se robó nada, pero amenazó con robarse nuestros corazones. Y decir que una eventual tercera guerra mundial no afectaría exclusivamente a Europa. Ajá. Ya estamos viendo cosas que ocurren. Peruanos que roban coronas de mises bolivianas. Claro, claro. Aviones de combate chilenos que andan por ahí, por Argentina. Y Argentina que anda por aviones chilenos. No sé. Pero ténganlo en cuenta, dijo Lavrov. Damas y caballeros, hoy es la quincua milésima, octocentésima, quincuagésima, novena emisión. Den caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Muchas gracias. Hoy es un día gamer full. Así que a desempolvar las viejas consolas, conectar el teclado mamalón o continuar la partida suspendida. Hoy es el día del videojuego. Y de todos, desde los primeros hasta los que podemos jugar con el casco de realidad virtual. Todos, de un modo u otro, más o menos profesionales, más o menos mancos, más o menos enviciados o adictos, hemos tenido temporadas de gamer. Muy cierto, muy cierto. Y hoy vamos a aprovechar para viajar al pasado, como lo hicimos alguna vez en un lugar mágico del puerto de Veracruz o en aquel lugar de Chicago, ¿recuerda? Máquinas Arcade. Absolutamente. Algunos recordarán esas máquinas fabulosas donde dejaron mil monedas, fichas, horas de la vida y destrozaron las palancas, machacando las botoneras. Sí, 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 va a salir, va a salir, va a salir, va a salir el Super Fatality. Bueno, así que repasaremos clásicos de clásicos. Sí, los 10 juegos de arcade infaltables. Tom Ten Arcade. Puesto número 10. Dig Dug. Videojuego de 1982 distribuido por Atari. Aquí hay que hacer túneles bajo la tierra y con una bomba de aire hacer estallar enemigos y cosas. Puesto número 9. Frogger. 1981 distribución mundial a cargo de Sega y desarrollo por Konami. La idea, cruzar una rana por una carretera peligrosa. Vamos al puesto número 8. Space Invaders. 1978 invasores del espacio. Una super mega saga de clásicos del subgénero Matamarcianos. Bajan, bajan y debes impedirlo. Vamos al 7. Galaga. Otro videojuego Matamarcianos creado en 1981 por la empresa Namco. Fue diseñado como el sucesor de Galaxian del 79. Alienígenas con forma de insecto te atacan rudísimo. Ahora el puesto número 6. Donkey Kong. En japonés, Donkey Kongu. Creado por Nintendo en 1981. Allí Mario, llamado Jumpman por entonces en este videojuego. Debe rescatar a una dama, Pauline. Posteriormente la princesa Peach en Mario Bros. Que había sido capturada por un enorme gorila llamado Donkey Kong. Ahora el número 5. Outro. Lanzado por Sega en 1986. Pionero en gráficos y en jugabilidad no lineal. Se podía seleccionar música en el estéreo e ir decidiendo que recorrido realizar. Todo muy primitivo, pero se sentía a la velocidad de ese convertible rojo en el vaivén de la cabellera rubia de la chica. Puesto número 4. Street Fighter. Su tonito fighter. Que traducido sería luchador callejero. Fue creado por Capcom en el año 1987. Pero fue su secuela, la Street Fighter 2, la que causó una verdadera revolución. Llegamos ahora a los tres primeros y el puesto número 3 es... Double Dragon. No puede faltar este arcade de 1987 perteneciente al género Beat'n'Up. O sea, peleas contra varios rivales. Era el juego para jugar con un amigo y gritarle... ¡Ayuda, estoy en apuros! Ahora el puesto número 2. Duck Hunt. Cacería de patos. De Nintendo. Fue pensado para la NES, pero también tuvo presencia en los arcades del año 1984. Lo mejor del juego era el odio que te daba cuando el perro se reía de tu mala puntería. Y ahora llegamos al número 1. Pac-Man. Pac-Man. Creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani de la empresa Namco a principios de los años 1980. Fue un éxito inmediato. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener el récord del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos... ...con un total de casi 300.000 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987. Fue quien acabó con el dominio absoluto hasta entonces de Space Invaders. Podemos decir que Pac-Man venció a la invasión alienígena. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por la Universidad de los Conferentes de Espacio Cósmico, el es el Capitán Roy Arvinilo. Sí, ¿qué es el Capitán? ¿Cómo estás, Capi? En un pueblo de Friburgo, Alemania. Sí. Un pueblo llamado Gottertal. Ajá. Esto es lo bueno de trabajar en estos lugares de las Europas, ¿no? Sí, qué sé. Porque un equipo de trabajadores se encontraba haciendo una instalación de una nueva tubería para una piscina. Ajá. Un pueblito medio medieval. Claro. Muy coqueto, muy bonito. Bueno, empezamos a hacer el pozo y ¿qué aparece? Un tesoro medieval incalculable. No manches. Totalmente, 1.500 monedas de plata de Grottertal y se trata del hallazgo más importante, dijeron los alemanes, no los que estaban cavando, que le dijeron, dejen todo ahí como está, tienen el día libre, váyanse. Sí que sí, aquí corresponde eso. No, pero don, patrón, encontramos algo en el jardín. No, no hay nada. Sí, sí, ustedes vayan, los llamo luego. Sí. Eso, no sé cómo se maneja en Alemania. Sí. Si estuviéramos en México, llega el INAI ahí y dice, bueno, no se muevan, matanga, encintamos todo y vemos qué pasa. Sí, hasta pierde la casa. Dice, puta madre, otro mamut. Pero no, en este caso, no sé en Alemania cómo funciona, supongo que llega un alemán y dice, guten Tag. Totalmente, eso es el tesoro más importante. Ha llegado en Alemania desde 1949, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Según reportó Libsens, el tesoro compuesto por monedas acuñadas desde la década de 1320. No manches. Y ahí estaban. Sí que sí. Señoras y señores, momento de presentar ahora a la Proctora Estrella en este programa de radio y es la muda. Sí que sí, mudita. Imagina la cantidad de gente pensando, yo he estado ahí. Sí. ¿Por qué no me di cuenta? Yo estuve en ese puto jardín tomando una limonada alemana. Totalmente. Y no se me ocurrió hacer un pozo. Y sí, bueno, así la situación. Igual el propietario del terreno, supongo que tiene, mire si vendió la casa. No lo sé, no lo sé. Llega el vato y dice, no, yo lo que quiero es hacer una piscina mamalona aquí. No, pero cómo, y así la situación. Bueno, Blue Rose de San Luis, Argentina. Blue Rose. Le tocó en este caso ser la vocera del Club de Lectura Desintegrado. Sí que sí. Y dice, hola, querida nave, hoy vengo como mensajera de parte del Club de Lectura Desintegrado, que está muerto. Sí. Muerto de ganas, que nos acompañen en la próxima lectura para invitarlos a la transmisión que se realizará el próximo viernes 30 de agosto. O sea, mañana, ¿no? Sí que sí. 19 horas México, 21 horas Bolivia, 22 horas de Argentina. Y luego hacen sus cálculos a través del canal de YouTube. Sí, claro. Que es Desintegrados en Caso. Perfecto. Así lo encuentran en YouTube. Desintegrados en Caso. Desintegrados en Caso. Donde comentaremos el ya mencionado libro de Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Que entre paréntesis, háganse un espacio para decir qué feas son el arte de portada del libro ese. Hay épocas, ¿no? Pero yo todas las que vi de ese son chafas, chafas, chafean un chingo, no tienen nada que ver el culo con la corneta. Sí, es una época que sí, que quien estaba en las grandes editoriales diseñando las portadas de los libros. Pero bueno, El beso de la mujer araña de Manuel Puig, gran libro. Blue Rose, detrás de un libro y siempre escuchando el programa dice los amo besos. Y abrazos, un beso enorme para Blue Rose hasta San Luis. La señora Fuerzas de Ciudad Juárez, México. Señora Fuerzas. En Chihuahua. Sí que sí. Dice, hola, bellos tripulantes cósmicos. Vengo económica y no tan audaz a decirles que mi amado vástago es zurdo y no odia el pescado. Envió esta información solo con el afán de sumar datos a tan importante investigación cuantitativa. Abrazos, queridos tripulantes y queridos desintegrados. Se está volviendo cualitativa esta investigación. Me caga tu vástago, lo tengo que decir. Nos está arruinando la tesis. Claro, claro. De seguro usted, señora Fuerzas, lo condicionó totalmente lagarto a que coma pescado de niño con trucos del tipo el viejo del costal, la llorona, el día que yo me muera. O si quieres ser fuerte como el santo y chingarte todas las momias de Guanajuato debes comer pescado. Cuando no hay constancia de registro de que el santo no solo no haya comido pescado, sino de que sea zurdo. Pero bueno, así, las madres modernas. Un beso para la señora Fuerzas de Juárez en México. Señoras y señores, momento de presentar al técnico. Acá no esté viajando ustedes al Mico. Venga, Micorete. Mico, usted recordó comunicarse con el Macairodonte para el ticket del tren de la sabana. Ah, no, porque no va. Ajá. Entonces está bien, pero si tenía ganas de ir. Ah, tenía ganas, pero no lo dejamos nosotros. No, no puede, Nico, ya le dijimos. Porque tiene que caerse en la nave, güey. Sí, está bien. Pero póngale, a ver, que usted quería ir. Y usted podía ir. Sí. Y usted iba a ir. Ah, ya se hubiera comunicado con Macairodonte para... Ah, bien, bien, bien. Ah, entonces está bien, ¿sí? Y los pagos de Bucaramanga. No, está bien, porque usted no va a ir a Bucaramanga. Pero digo, se comunicaban con el mentalmente apto. Cada uno que va a ir a la sede. Pero lo vi al mentalmente apto, así como desperezándose. Ajá. Y acá si se le aterrizan, los pago, los pago. Así que bueno, los que van a la sede de Bucaramanga, tenganlo en cuenta. Vi muy tranquila a Terita, como diciendo, pasto, está cerrado por todas partes. Es una esfera, un cilindro, así. Y a Moniqueux, también. También. Sí. No la vi directamente, pero supongo que está muy tranquila. Sí, sí. Un beso grande para todos los organizadores. Preciosos, todo el staff organizador de cada una de las sedes del aterrizaje Colombia, que ya lo estamos viendo. Ya huele, huele por supuesto a café. Pero huele. Damas y caballeros, en el programa de hoy, acomodamos los refrescos y todo se pone violento. Brincamos al arbusto. Vamos a ver al Liverpool Football Club y adoramos a Isaac Newton. Jueves de referencias tan indirectas que pierden la noción de destino. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad. Su fina almohada de satén no le garantiza comodidad. Y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ey, ey, mire esos ahí en la cafetería. Se ven raros. Sí, realmente muy raros. TIEMPOS VIOLENTÍSIMOS Saludos, llega Nat desde la capital del mundo, Río Verde, San Luis Potosí. ¿Cómo está, Nat? Saludos, Nat, ¿cómo están? Les saluda Nat desde la capital del mundo, Río Verde, San Luis Potosí, subiéndome al tren de los robos, los mames, los violentísimos, los tiempos, los... Todo y así. Bueno, quiero compartir dos anécdotas que me han ocurrido. No vengo con una, vengo con dos. En este mensaje solo contaré una. Vengo con dos, pero una me la guardo. Se entendió más o menos para aplicar, para la matemática, para que entiendan la situación. Luego, si se junta el varo, sale la otra. Sí, sí, sí. Si me piden que haga un segundo video respecto a esto, nos ponemos manos a la obra, pero esto, una vez que demuestre que sea un éxito total, porque, ¿qué estamos, trabajando para el fracaso? No, amiga, no, no. Bueno, resulta que cuando tenía algunos 12 años de edad, estaba de vacaciones de la secundaria y entré a trabajar a una tienda de abarrotes, cuyos propietarios eran conocidos de mis padres, obviamente, porque con 12 años, ¿dónde va a ir a una? Y bueno, la tienda tenía buena venta realmente, por lo que ya se cerraba a la tarde. Imagínese usted, la situación, se vendía tanto, no, a la tarde lo chambeamos porque por 100, 200 personas que vienen a la tarde, no la armamos. Así que se cerraba ya tarde, quise decir, perdón porque cambió toda la lógica del pedo, o sea, no era que cerraba a la tarde. Ya entrando la noche, porque era un éxito, ¿cómo vamos a matar la gallina de los huevos de oro? Había una larga fila que llegaba del centro de la ciudad hasta aquí. Y bueno, alrededor de las 11, 12 de la noche, vio que el clima cambia y con el clima que cambia, cambia el paisaje. Sí, que sí, el paisaje va cambiando. El paisaje, totalmente. The landscape is changing. Y entonces, bueno, empieza a aparecer el borrachito de la tarde, que es más inocentón que el borrachito de la noche. Claro. Y todas esas cosas. Bueno, antes de cerrar, se dejaban los refrigeradores llenos de productos por doquier. Por ejemplo, refrescos, jugos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que va a refrigerar. Va mañana directamente a abrir y que entre el malón diabólico y le vendemos todo. Una tienda, un local, lo que sea, de venta al público, que funciona mucho. Es impresionante. También está chido porque, bueno, recauda un chingo. Claro, lo que decimos siempre, la motivación es grande. O sea, lo peor es cuando lleva una chamba terrible y no entra nadie. No, no, eso es normal. Entra uno y confundido y dice, disculpe, la calle, no, váyase de aquí. No, perdón usted. Perdón usted. No entró nadie hoy a la tienda y el único que entra, le pido, por favor. De acá no sale, sino un juguito, por lo menos un Jumex ahí que tengo justamente en el refri. Bueno, cabe mencionar que los refrigeradores se encontraban a la entrada de la tienda y entonces la gente no podía pasar. Entonces, hasta que nos dimos cuenta, los quitamos de la entrada y empezó a vender de una manera importante. Antes de la gente se quedaba parada frente al refri, decían, no, va a haber una promoción, en algún momento van a abrir. No, y estaban bien a la entrada de la tienda. Y desde donde ellos estaban, se podía ver hacia el mostrador, que era donde estaba la caja de cobro. Con una fortuna, amigos, cotidiana. Más para una niña de 12 años que veía todo ese dinero y ya pensaba, no sé, en robárselo. Pero no eran mis padres, no, 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 estaba ahí. Y bueno, en una ocasión me encontraba rellenando los refris. ¿Qué está haciendo la niña? Está rellenando unos refris y como a eso de las 11 de la noche. No es tarea para que le den a la niña. A ver, los mayores a cargo ahí. Estaba poniendo ahí las botellas de topo chico y todo el pedo ahí. Y bueno, en eso entra una persona a la tienda. Y se dirigió hacia el mostrador. No me pareció raro en absoluto. Siempre he sido de personalidad distraída. Es mi característica. Fui al médico, inclusive me dijo, eres de personalidad distraída. Porque yo no soy médico, soy pintor. Pero bueno, así que yo seguía en lo mío. Sí. Y cantando para adentro alguna canción de moda de Río Verde en esos tiempos. Y colocando, bueno, el refri y rellenándolo. Y bueno, la cuestión es que supongo que como estaba dentro del refri, no podía escuchar bien lo que, bueno, estaba pasando afuera. Claro. Ah, se metió dentro del refri. Yo me estoy imaginando otro tipo de refri, evidentemente. Póngale. Porque estaba como apometida dentro del refri. Que no uno a veces tiene la cabeza dentro. Ah, 12 años, chiquita, delgada. Sí, estaba ubicando la chica. Sí, hasta el final, o sea, medio cuerpo adentro del refri. Igual también, no sé, hay casos de refri donde uno puede entrar. Sí, sí, no, no, es una tienda de abarrotes, tampoco es el frigorífico internacional de no sé dónde. Pero bueno, yo estaba ahí adentro y estaba en lo mío. Sí. Tras que estaba en lo mío, estaba ahí como en un cono del silencio. Ajá. Cuando de pronto, desde dentro del refrigerador, escucho que dicen, ¡Oh, le disparo a la muchacha! Y yo dije, ¿le disparo a la muchacha a la muchacha? ¿Qué pedo? Yo soy la muchacha. ¿Cómo que me va a disparar? Sí, por favor. Salí del refri, media congelada, brazos en jarra y joder, todavía no nace el que me va a disparar. Y bueno, a lo cual, yo volteo rápidamente hacia el mostrador y veo como un hombre alto, delgado, de bigote muy fino, sombrero y botas piteadas, estaba frente a la dueña y apuntaba con un arma hacia donde yo estaba. No mames. Mi reacción en ese momento fue salirme rápidamente de la tienda y decir, ¡Mi trabajo ha terminado por hoy! ¡Obvio! Me quité el mandil, lo aventé sobre el mostrador y dije, ¡Bye, bye! No, me escondí en un arbusto que estaba fuera de la tienda. Claro, sí, sí. Porque no quería que me acusen de dejar mi lugar de trabajo tampoco, o sea, no me fui a la chica. Claro, luego, ¿qué pedo? Así que me... Sí. El arbusto pertenecía a la tienda. Claro, claro. Por lo tanto, no me podían decir, no, no, abandonaste tu lugar de trabajo. No, no, no. Al cabo de unos minutos, segundos quizás, pero inundado mi cerebro de 12 años por la adrenalina, pensé que tenía que hacer algo. No, no. Sí, te como que no, no, lagar. No, tengo que salir de este arbusto en el que vivo y enfrentar la situación. Sí, y bueno, fui a la casa que estaba a un lado de la tienda donde vivían unas personas mayores que eran clientes frecuentes. Ajá. Disculpe, ¿este es el programa de clientes frecuentes? Sí, dijeron a los señores que estaban ahí dentro tomando el aire. Bueno, rápidamente les conté lo sucedido. Sí. Sucede y acontece que entró un vato y entonces que me apuntó, si no, pero vaya el detalle. Yo estaba cargando todas las refris con las... Sí, obvio. Entonces le dije, no, se están robando. Y entonces, bueno, el señor dice, no sé qué hizo, pero voy a llamar a la policía, dijo el viejito. Se levantó en su andador y clic, cloc, clic, cloc, clic, cloc. Se iba acercando al teléfono de línea para llamar a la policía de Río Verde. Bueno, la cuestión es que no sirvió de mucho, pues queríamos llamar a la policía, pero ellos no tenían teléfono. Entonces el señor de la casa, de nombre Blas, qué buen nombre. Sí que sí. Qué buen nombre. Ya no se usan esos nombres, qué pedo. El señor Blas. Es como un Luis, pero Blas. La cuestión es que fue a otra tienda que estaba cerca. Ah, chale. No, se manejan unos tiempos. ¿Qué estaba haciendo el otro que estaba robando? Ahí se congeló la escena, wey. Sí, claro. Porque ahí sí, corten, dijeron, y quedó el vato apuntando a la niña que salió corriendo, se escondió en el arbusto, tuvo 10 minutos, meditó, salió, fue a lo de Blas. Blas le dijo, aquí al teléfono lo pedimos hace un chingo, pero no llega. Este es un barrio complicado y aquí los de la telefónica no llegan. Entonces, bueno, todo un pedo y así. Sí, en ellos la cuestión es que fue a otra tienda más cerca donde vivía un policía. Ajá. Ahí. Entonces, a los pocos minutos, que llega una patrucha. Ah, que llega. Una patrucha. Una patrucha. Biu, 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 biu. Ajá. Sí, y nos juntamos. Una patrucha en algunos lugares podría ser. Una patrulla de esas que dicen, claro, dice, ¿a qué policía pertenece esto? Está rari, ¿no? Sí, sí. Eso no es la policía de Brasil. Póngale. ¿Y qué hacen en San Luis Potosí? Bueno, no pregunte. Bueno, nos juntamos todos en la tienda donde había ocurrido el robo para todo esto. El ladrón ya se había ido, pero a la vez. O sea, estaba por Guanajuato. Sí, bueno, y se había llevado todo el dinero de la caja registradora. Se había llevado dos celulares, uno de la tienda y otro que usábamos para las recargas. Imagínese usted, nos dieron en la torre, en la madre. Estábamos así, desahuciados. Bueno, y la cartera de mi entonces patrón. Y yo le dije, patroncito, le llevan la cartera. Y él me dice, sí, ¿cómo lo ves, morrita? Me llevan la cartera y me han cagado porque tenía todos los detentes, mira. Y bueno, después me enteré que el ladrón había encerrado a mi patrón y a su esposa en la bodeguita de la tienda en la que cometí. Mientras cometía el atraco tranquilamente, ¿no? Once de la noche, robando por aquí, robando por allá, viendo que se robaba. Lo peor es que ellos no sabían dónde estaba usted. No, 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 nunca supieron. Claro. Nunca supieron. Ajá. O sea. No, pero imagino los nervios del patrón y la patrón. No, dice ahí, la niña, la niña, ¿dónde está la niña? La habrá encerrado en el refri. Póngale. La habrá matado. ¡Pamil la mató! Y no sé qué. Para mí, yo la vi que se fue al arrusto, decía el patrón. No sé, a los días siguientes, mis ex patrones me regañaron. Ah, putos patrones. Ah, no manches, son patrones. Totalmente. O sea, le sale la patronal, ¿eh? Sí, sí, sí. Hijo de su pinche madre. ¿Por qué la regañaron? No sé, pero patrones. ¡Chinga en su madre! ¡Chinga en su madre! ¡Chinga en su madre! ¡Chinga en su madre! ¡Cuta madre, bro! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com La decisión sigue estando en ti. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. ¡Concha! Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. ¡Haz como Concha! Entra a canaltrans.com Y fíjate lo que te pasa en canaltrans.com Y en estos tiempos violentísimos terminaron regañando a Nat. Sí, que había hecho todo bien. Había huido, había llamado a la policía. Había casi... Bueno, casi... Bueno, no pudo hacer nada con el atraco. Se robó, pero bueno, igualmente. Mis patrones al día siguiente me regañaron porque mi intervención no había servido de mucho. No manches. Y sí, dijeron, mira, morrita, aquí... La intervención es como que si uno va a intervenir, pues que intervenga, ¿no? Porque, o sea, lo único que hiciste es abandonar tu puesto laboral. No se te va a pagar la quincena. Yo lo lamento mucho. Me duele en el alma, decía el patrón. Yo decía, sí, patrón, lo merezco, lo merezco. ¿No tiene ahí un lácteo o algo para que me azote? Sí, o sea, ¿por qué no me da un arma, patrón? Tienes 12 años, morra, yo no sé. A los 15. No, a los 15 te vamos a dar, como dice la rola, te vamos a dar un rifle de alta precisión, como están todos drogados. Exacto, sí. Y para tu fiesta de 15 ya vas a estar bien armada, pero por ahora no me sirve, no me sirve, porque si me vuelven a robar... Claro, claro. Y tú la primera reacción es irte detrás de un arbusto y tardar 50 minutos en ir a la otra tienda donde vi un policía todo gordo que va a venir así tarde y no, a mí así no me sirve. Y bueno, y la cuestión es que mi intervención no había servido de mucho. Bueno, había salvado al pellejo, Nato. Póngale, yo creo que bastante. Sí, yo creo que bastante. Y porque contaba la anécdota a todos los clientes que entraron a la tienda. Ajá. Entonces eso tampoco le gustaba. Ah. Y yo le decía, venía, por favor... Claro, no, 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 eso. Vengo por dos refrescos. No, déjele cuento, señor. Sabe que ayer vino un señor así como usted y robó todo, le robó a mi patrón, nos dejó en la calle. Y yo decía, bueno, basta. Bueno, ya está. O sea, yo entiendo, pero... Sí, sí. No, que fue muy impactante. Iban tres meses y yo seguía. Sí, sí, sí. Ay, señora, ya le conté lo del robo. Y dice, sí, niña, ya me contaste. Bueno, pero para mí fue impactante. Sí, claro, claro. Fue mi primer robo. Sí, sí, sí. Y no, y yo estaba impactada. Ahora que recuerdo lo ocurrido, me causa un poco de gracia. Supongo que actué así porque era chica de edad. ¿Qué gracia? No, y le meto unos putazos y le digo, ¿qué es esa pinche arma de juguete? ¿Qué verga? Sí. No, bueno, además, la adrenalina... Sí. Bueno, no te permite pensar mucho. Después dijeron que probablemente el arma que traía el asaltante era un arma totalmente falsa. A mí me encantan los que dicen. Claro, claro. Para mí era un arma falsa. Y yo digo, pruébenla en el momento, cabrones. A ver si... Sí, claro, claro, claro. Pues, no, verga, se notaba que era una réplica. Sí, sí. Sí, sí, una replicaza, güey. Puede venir con así un letrero que diga réplica en la frente. Que quédese usted a probarlo, ¿no? Ajá. Bueno, pero, pues, está difícil saber, ¿verdad, raza? Sí, Nat, sí, 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 está difícil saber. A ver, neta, que está difícil. Me causa gracia mi forma despistada de ser la cual me sigue caracterizando. Y hoy, ante cualquier pedo que surja... No es la vida tan despistada ahí. Y no, cualquier... Y bueno, pero tardé en ver al vato que entró armado, que me apuntó, que dijo, le doy a la niña, le disparo. La chingada, recién cuando oí eso, caí en la cuenta. Claro, claro, claro. Pero estaba dentro del rep. Y, pero si no hubiera ido para el arbusto mucho tiempo, el arbusto de seguridad, hubiera ido antes, pero no sé. O le disparo a la muchacha. Y yo dije, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y salí, tiqui, 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 tiqui. Rápidamente, el vato se habrá sacado de onda, como diciendo, ¡eh, qué pedo! O sea, muchacha, quédate en la mira. Bueno, nave, otro día les contaré cuando me robaron mi bicicleta en el centro de Río Verde. Yo pensé que era un pueblo seguro, Río Verde. No, sí, ya no se puede. O sea, nos conocemos todos y nos robamos entre nosotros. Ajá. Y sabe qué fue, ¿no? Me duele. Por supuesto que es el ladrón de bicicletas. Sí. Un italiano, el ladrón de bicicletas, parafraseando la famosa película. No, pero la verdad, me duele San Luis Potosí. ¿Qué pedo? Más seguridad exigimos a las autoridades. Esto es todo, todo, amigos. Besos y abrazos a la distancia, dice Nat, de la capital del mundo, Río Verde, San Luis Potosí. En estos tiempos, violentísimos. Un beso. Llega, señoras y señores, Palomita Fori de Seattle, Washington. ¿Cómo está? Caliente, Palomita. Hace unos días estábamos hablando mal de Cheyenne. Lo bien que hace. Me tiene los huevos al plato Cheyenne, con que todos son fans de Cheyenne y su puta madre. Y, pero bueno, Cheyenne. ¿Todos son fans? No sé, en un punto u otro sí. Algunas porque realmente son fans. Claro, claro, claro. Otras por el chiste de ser fans. Y otros porque Cheyenne, porque está guapo, porque tiene 65 años y sigue estando mamadillo. Basta, Cheyenne, basta. Bueno, y yo me puse a hablar mal de Cheyenne. No, Palomita Fori. Le salió el Palomita Fori metal. Sí. Y dijo, no, porque me caga Cheyenne y la chingada. Y con unos puertorriqueños. Ajá. Fue como hablarles mal de la bandera. Claro, sí. No, así no. Y también escucha su música. Escuchan ellos, los puertorriqueños. Escuchan su música. Dicen, torero, 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 ¿no? Sí. Y bueno, ya que vino a Seattle. Ah, está bien. El tema de conversación en la gira de Cheyenne. Claro, claro. Que fue a Seattle. Bueno, y ahora no puedo sacar la canción Fiesta en América de mi cabeza. Ah, diabólico. Diabólico. El Cheyenne es diabólico. Sí, 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 sí. Yo afortunadamente no sé de qué canción habla. No, por suerte. Porque si se nos mete en la cabeza, qué miedo, ¿no? Total. Le aparece un Cheyenne semi-encuerado cantando esa cosa. Bueno, probablemente queda de mi niñez, queda un remanente. Que lo hay, claro. Porque fue muy famoso Cheyenne. Ajá. Claro, sí. Actualmente también lo es. Está bien, sí, sí. Sí, sí. Está medio al borde del meme. Está como Julio Iglesias, ¿no? Póngale, ajá. Que se mantiene vigente a puro memazo. Claro, claro, claro. Pero memazo de señora cincuentona, sesentona. Ah, Cheyenne me pone. Y así. Pero bueno, qué bonito todo. Palomita, no critique. A ver. ¿Por qué no? Critique. Pero frente a los puertorriqueños. Casi se le van. Casi le dicen. Le disparo a la niña. Tiene que haber algún puertorriqueño que no le guste. Sí, sí. ¿Tiene que haber? Sí, tiene que haber. Cimarron no le gusta. Ah, qué bien. Estoy hablando en nombre de Cimarron. Ahora viene y dice, no, me mama un chingo. Pero no le gusta. Claro. Bueno, perfecto. No tiene por qué ser una cuestión de bandera todo lo que está dentro del país. Al Siki Traki me parece que le gusta. Ajá. Al Siki Traki le gusta. Tenemos 50% de la población puertorriqueña requerida aquí en el programa. Le gusta Cheyenne. Ajá. Al Siki Traki, me parece. Me lo imagino como ese. No sé, sí, al Siki Traki. Y yo, por ejemplo, el Cimarron no. Así que, perfecto. No venga Cimarron a desmentirme y decirme, no, me mama un chingo. Y a mí no me mama. Y a mí no me mama. Bueno, invertiremos entonces la cuestión. Un beso para Palomita Ford y de Seattle, Washington. Un beso. Llega Alex 182 de Dublín, Irlanda. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, desde Irlanda, desde Dublín, Irlanda. Alex 182, al cual conocimos nosotros en el aterrizaje Bolivia. Ajá. Hombre, cochabambino, cochalo, dice, hola, nave, sé que no me comunico mucho, pero como todo, son mi dosis diaria de información, chisme, historia, pero más chisme. Bueno, les vengo a decir que soy de Cochabamba, Bolivia. Bueno, ya dos años viviendo en Irlanda. Estudié turismo y después del COVID mi fuente de trabajo se cayó a cero y tuve que buscar nuevos rumbos. Este país, hablando de Irlanda, me dio la oportunidad de cumplir muchos sueños. Por ejemplo, un gran sueño. Sí. Ver un partido de fútbol del Liverpool. Ajá, mire. Bueno, cada uno tiene su sueño. Claro, claro, claro. Sí, sí, una gira de Liverpool por Bolivia era poco probable. Está difícil. Que el Liverpool Football Club participe, no sé, de la sudamericana. Está difícil. Sí, sí, sí. Una gira promoción, a lo mejor algún día. Pero bueno, aquí en Irlanda pude ver al Liverpool Football Club. Soy hincha de hace 20 años y bueno, el día de hoy, bueno, fui y voy camino ahora al margen de todo eso, entre mis sueños que me cumplió Irlanda, además de la cerveza negra, dice, voy en camino a ver mi banda favorita de por primera vez en mi vida. Ah, qué chido. Blink 182. One and two, sí, Blink One and Two. Sí, debo mi vida esta banda. Mi vida, mi vida. Y a que me cambiaron el modo de ver la vida, me ayudaron en mis oscuros momentos, cuando mis padres se separaron. Y bueno, cambiar mi modo de pensar. Como muchos, la vida es mejor con un soundtrack tocando de fondo. Y este es el mío. No, a ver, Alex 182. Es imposible la vida sin un soundtrack. Sí. Así que sí, y bueno, y este es el mío. Y bueno, estoy bien emocionado porque voy a verlo. Ah, bueno, a ver. Estoy así, le da grimita, re, mis saludos y abrazos para todos en la nave y también para todos los desintegrados. Dice, Alex 182. Ahora entendemos su 182, ¿no? Nunca nos conocimos, nos abrazamos. Estuvimos en el bar Otoño. La pasamos genial con toda la banda Cochala y más allá. Y nunca yo leí ese 182 como un homenaje a Blink. Así que mire usted, Alex 182. Un abrazo grande para él. Señoras y señores, llega con ustedes Atrujano X, el INSE, desde Guadalajara. ¿Cómo está Atrujano X? Sí, el Trujano, Atrujano, Atrujanox, o sea, Atrujanox porque termina con una X y luego dice entre paréntesis, el INSE, como si fuera el INSE, pero el INSE, no, así. No el INSE. No el INSE, el INSE 40 de allá, palomita fori. Bueno, Atrujanox, el INSE, desde Guadalajara, Jalisco, México, dice Lona, a ver, recién me empiezo a desintegrar, soy amigo de Juamás. Los amigos de Juamás son nuestros amigos. Todos. Bueno, sí, y del Joem, desde la preparatoria. Ah, mire. Un chingo. Mire cómo le hago. Sí, hace, bueno, no tan chingo, Juamás. Lo que pasa es que Juamás tuvo como un año que hizo mucho desmadre. Sí. Que Alberta, que vengo, que voy, que voy a Ecuador, que regreso. Pero hace poco. No, digno hijo de su madre que también hace unos desarreglos, que me voy, pero para acá, que para la península, que voy, que regreso a Ecuador, que me vuelvo ahí, que ahora no sé por dónde andan. Andan, creo que por la costa pacífica. Un abrazo grande al querido Juamás, al que amamos profundamente, a toda la familia, ¿no? Bueno, y el Juamás, y yo soy así desde la preparatoria. Hace poco, en julio, recién nos reencontramos, Juamás y yo, tras casi 10 años, cuando vino a Guadalajara. Ajá. Y bueno, pues, ¿qué más? Terminé desintegrándome. Y quiero empezar diciendo que vengo a aportar para la encuesta de Pili Mar. ¡Jua! Bueno, Pili Mar en realidad no realizó ninguna encuesta. No, no, no. Es un... Pero es una tesis doctoral que nosotros estamos abonando. Sí que sí. Hemos sido contratados para esta encuesta y para darle credibilidad a esta cuestión. Dice, con el mismo hecho de que soy zurdo, si a mí también me mama el pescado. No, pero no nos sirve. Le dije que teníamos que corroborar una hipótesis, cabrón. O sea, puta madre. Bueno, cada que puedo, me pueden ver... Me chengo un pescado. Sí, sí. Yo voy, me invitan, pasa... Hay un río por aquí. Sí, un río, casualmente. Y yo me aviento de cabeza y soy como un Martín Pescador. Póngale. Y soy como un oso. Y lo saco y me lo como ahí en crudo. Así en chinga. Y le dejo la cabeza para sopa. Sí, a huevo. La cuestión es que sí, me gusta, me gusta. Cada vez que puedo me va a ir buscando semejante exquisitez. ¡Oh, pescaditos arandeados! Aunque cabe mencionar que mi hermana, que también es zurda, no es fan. Aunque sí lo come. Ah, pero no es fan. Mi hermana... Aquí tenemos entonces un... Mi hermana se lo come, pero no es fan. No. A mi mamá. Sí, sí. Bueno, está bien. La hermana zurda nos sirve más su hermana que usted. Sí, es más zurda, evidentemente. Usted es un falso zurdo. Póngale. Podríamos decir, de los tantos que conocemos. Claro, claro. ¡Ah! Falso zurdo. Un chingo. Un chingo, ¿no? Casi lo voy a decir. Pero bueno, sí, luego son como el patrón, andan ahí. Pero bueno, no importa. Bueno, nuestros padres no son zurdos. Ah. Claro. Y entonces, así que no sabemos de dónde fue que salimos zurdos. Póngale. Pues. Y bueno, eso sí, lo que no me gusta son los mariscos. No sabe lo que se pierde. Ah, no le gusta a los mariscos. Se pierde una buena intoxicación pedorra, así como... Sí, así que... No, aquí fan. Solo pescadito. Sí. Pescadito zarandeado. Ajá. Pescadito con quesito. Ajá. Pescadito ahí, un marli, un taco de pescado. Miren. ¿Sabe quién? Un taco de pescado, hay gente que le mama. Sí, 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 sí. Pero yo no soy zurdo. Póngale. O sea, yo soy zurdo de pierna, más no soy zurdo de brazo. Ajá. Pero, y me mama el pescado. Pero el taco. Pero no me considero zurdo, claro. Claro, claro. Sí, no, es verdad. Pero el taco de pescado. El taco de pescado me parece... Pero va, 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 va. Todo en taco. Sí, sí. Tiene otro colorido. Sí, claro. Pero bueno, yo sí me mama. Y si hay, por ejemplo, tacos de esto y de pescado, yo le digo... Tacos de pescado. Tres de pescado para mí. Sí, qué sé. Una orden de pescado y un bolillo. Bueno, no sé cómo... Ah, no, estamos en Guadalajara, un bolillo, no. No, no, no. No, un virote. Sí. Bueno, no sé cómo está el pedo para los nombres, pero en la preparatoria me conocían como el INSEE, porque no tenía sensibilidad. Entonces, el INSEE, en una mano no tengo sensibilidad. Póngale, ajá. Por lo tanto, si les estoy tocando las nalgas en estos momentos, sepan que es una falta de respeto, pero no lo estoy disfrutando. Sí. Bueno, y la verdad es en honor al JOEM, que en paz descanse, y me gustaría quedarme con ese nombre. Así que si me lo permiten, claro, pero por supuesto. Sí que sí. Por supuesto, güey. Un saludo para toda la banda, les he agarrado cariño y disfruto mucho de los programas en mis mañanas. Un abrazo para el INSEE de Guadalajara, Jalisco, México. Señoras y señores, desde Puebla llega Belén. ¿Cómo está, hermosa? Belén. Belén de Puebla dice hola. Tengo algo que decir al respecto de los sistemas de unidades. Dígalo. Dígalo. No se lo callen. Número uno, se presenta Belén. Sí. Se acerca a la pizarra. Sí. Una pizarra gigantesca que tiene ella. Ajá, blanca. Blanca como la nieve. Sí, sí, sí. Y con algo ella va a escribir toda esta situación. Mágicamente. Mágicamente. Con sus manos mágicas. Totalmente. Número uno. El internacional y científico. Metro, kilogramos, newton, etcétera. Ajá. Sobre eso voy a hablar. El anglo y medieval. Pie, pulgada, libra, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento me escuché por ahí y me dijeron alguna cosa ahí que el pie o algo así tenía que ver con la media. Pero es como información de internet, ¿eh? Ajá. Sí. El 0,0% de esto. Claro, claro. Es probable. Como que era la medida del pie del rey. Ajá. ¿Entiende el pedo? Que tiene una lógica. Sí, claro. No va a ser de la gleba. Cambia un chingo. Cambia un chingo. Claro. Y sí, si es el rey de pie chiquito. Claro, claro. O el rey de pie grande. Entonces se miden pies, pero le decían, ¿y cuánto mida el pie? Sí. Y se lo decían en metro. Sí, claro. Se lo digo en metro porque al rey no lo tenemos a mano ahora para que venga a medir. Así que a la chingada. No, bueno, pero no nos distraigamos. Número dos. El anglo y medieval. Pie, pulgada, libra, etcétera, etcétera. Y el internacional y científico metro, kilogramos, newton, etcétera. En respuesta a lo que el desintegrado mencionó, en México no usamos el sistema anglo. Pero tal vez su opinión pasa por el sesgo de su ocupación barra oficio. Quizás es mecánico y ha hablado o leído algo muy específico a nivel técnico o incluso tecnológico al respecto. Pero no me representa para nada algo generalizado en México. Me explico. En México existen tratados comerciales muy cercanos con los Estados Unidos. Eso significa que todo equipo manuales, etcétera. Sobre todo automóviles, bueno, no importando su origen, pasan por aduanas gringas antes de llegar a nuestro país. Ajá. Bueno, aduanas donde es una obligación su traducción, entre comillas, al sistema medieval de unidades S.A. Sin embargo, los científicos y tecnólogos mexicanos usamos para nuestras comunicaciones especializadas, libros, artículos científicos, etcétera, el sistema internacional. De modo que... Ajá. ¿Me están prestando atención? Sí, sí, sí. Sí, sí, la estamos observando plenamente. Claro, claro, claro. A veces se nos van las cabras pa'l monte, mira, un perro con una cola peluda, la chingada, pero estamos... No, porque va a haber examen. ¡Oh, la madre! Bueno, bueno, tomen nota. De este modo, fenómenos como el torque mismo, que en la física realmente llamamos momento y que en términos prácticos no es más que la tendencia al giro de un cuerpo cuando se le aplica una fuerza, se mide en newton por metro. ¡Hua! ¡Oh, pareció! Newton por metro. Isaac. Sí que sí. Sí, newton por metro. Entonces, pero en algunas situaciones muy específicas y por motivos arancelarios de comercio, como ya expliqué, vienen expresados en manuales y equipos como libras por pulgadas. Ajá. Libras por pulgadas. Sí que sí. Libras por pulgadas para puertos líconas. Sí, también, claro. Y bueno, sin embargo, en México podemos, según sea el caso, entender ambas. Pero qué bien México. Qué bien. Qué bien México. Así como nos duelen algunas cosas, en otras nos emociona hasta las lágrimas. Cuando vemos clavadistas mexicanos en los Juegos Olímpicos y cuando podemos leer las dos cosas. Comprender al gringo que llega con su potencial económico y comprender al mecánico este con el torque en la mano. Creo que fue una confusión porque nosotros dijimos... Nosotros no dijimos nada. O sea, no, que el vato este que hablaba, no hablaba de México. Sí, era colombiano. Exacto. Y no sé de qué hablaba. Nunca entendía de qué hablaba porque además nos firmó el mensaje. Empezamos a comparar distintos lugares de Latinoamérica. A nosotros nos gustan las comparativas. Y entonces, bueno, para unidades, entender ambas mediciones, unidades de medición para ciertas propiedades mecánicas. Todo esto lo puedo certificar porque precisamente imparto clases en ingeniería y mi especialidad de la misma. Es más la mecánica clásica. Entonces, si un alumno me dice, pero en pies, ¿cuánto es? Tu cola, le digo yo. Estaca en la pizarra, cópialo y llévelo y a la chingada. Bueno, espero haber aportado algo al respecto. Yo medio me perdí. Un poquito. Pero a mí las ciencias duras, yo... Digamos que el concepto quedó clarísimo. El concepto general quedó clarísimo. ¿Cuántos tenemos para el examen? Porque yo, si yo no... Por favor, no me hagas el examen sorpresa porque me cachas así en la nebulosa. Besillos, Belén, postdata. Save all my lord, Sir Isaac Newton. Amén. Sí, fan de... Obvio. A ver si tiene alguien, si es devota de alguien, Belén de Puebla. Es de Isaac Newton. Un beso grande para la querida Belén. Besos. Ahí en Puebla. Llega la antropóloga perdida de Querétaro, México. ¿Cómo está la antropóloga perdida? Bueno, hola nave, ¿cómo están nosotros? Muy bien, ¿y usted? Mi esposo e io. Mi esposo e io. Recién comenzamos a escucharlos gracias a la recomendación del Pazquim. Bueno, está dando los frutos haber aportado una gran cantidad de dinero a la gente del Pazquim para que con cariño nos nombren en cada emisión. Gracias, sinceras. La verdad que... Al señor Santo, al Hugo. Sí, que sí. Aquí siguen... Les decimos a ellos, aquí siguen llegando pasquineros. Vamos a... Veanlos, qué chuladas. Chuladas. Y gracias, compa, de todo corazón, en serio. Y bueno, y llegaron la antropóloga perdida de Querétaro con su esposo, su esposo, y ella le dijo, no, escribe tú, yo no, y sí, no, pero vamos juntos, sí, pero pon que yo estoy también, pero escribe tú. Bueno, y bueno, nos ha gustado mucho, la verdad, no nos perdemos ningún episodio, desde ahora les enviamos un fuerte abrazo desde las calurosas tierras queretanas. Y bellísimas. Bellísimas, con la muñeca queretana, qué cosa tan preciosa. Bueno, luego de la caotiza que nos pusieron por decirle muñeca oaxaqueña a la muñeca queretana. No, ya quedó, ya quedó. Aaron Cravioto, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sí, todo chido. Y bueno, un beso para la antropóloga perdida ahí en Querétaro, México, y su esposo, y todos los pasquineros y la banda de pasquinos. Claro que sí. Señoras y señores, llega Lady Diana desde Aguascalientes, México. ¿Cómo está Lady Diana? No se sube a ese carro, no se sube a ese carro. No, Lady Diana de Aguascalientes, México, dice, hola nave, ¿cómo están? Bueno, para retroalimentar, sobrevivir en una ciudad pequeña. ¿Cómo decir eso de Aguascalientes? Nosotros pasamos por Aguascalientes, padir, padir para Zacatecas. Claro. Y no terminaba más. Sí, está grande. Esto, le decíamos al chófer, esto sigue siendo Aguascalientes, mijo. Sí, Aguascalientes, que no ve. Bueno, está bien, si no quiere platicar. Pero sí, está grande. Bueno, la cuestión es que Lady Diana dice, bueno, hablando, ah, Campanita. Campanita. Mire, si será grande, se fue Campanita para allá. Claro, mire, qué bien. Sí, hay algunos que están diciendo, hoy, lo Aguascalientes es grande. Bueno, ¿con qué la están comparando? Claro, claro. Sí, Aguascalientes está grande. Y bueno, Lady Diana será en otro momento. Sí, se queda con Campanita. Que llegue con toda la explicación de Aguascalientes, de Pueblo Chico, Infierno Grande, del paseo por toda la zona urbana de Aguascalientes y su zona fabril. Sí que sí. Y todo alegría y felicidad. Bueno, le enviamos un beso grande a Lady Diana. Se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. ¡Pues sí, güey, está toda la banda! Y brindamos. ¡Biérate! Brindamos por el no sé de poesía. Brindamos por el joven y apuesto Dios de Pispiote, por Jack de Silicon Valley, por el Ángeles, por el Aaron Cravioto de Craviotolandia, por Nani McPee, que hoy cumpleaños, por el pinche y greñudo, por el Fara, por Lore Vattori, por el Coqui Ghost, por el Cortés en medio de Minneapolis, Minnesota, por el Maestro Williams, por Caroline de Chetumá, Quintana Roo, por Salma Línea. ¡Husky, whisky, nancy, whisky, 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 nancy, ah! ¡Husky, whisky, nancy, whisky, 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 nancy, ah! Y así nos vemos por aquí, aprovecho por venir a su monitor, por la FA por el 11 de junio, a través de la red de retremisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí que sí, güey. Pero ante señor, la arte y hija, dígame cómo ve la tierra. La veo haciendo el moonwalking, güey. Bailando, cantando, como Michael Jackson. Michael Jackson. Hoy sería el cumpleaños, dado los acontecimientos de público conocimiento ocurridos en el 2009, es aniversario del nacimiento de MG, de Michael Jackson, 1958. Nacía Michael Jackson, cantante, compositor, bailarín estadounidense. Día como para escuchar Billie Jean, Thriller, Bad, Black and White, la rola de Liberan a Willy, que no sé cómo se llama, pero qué chido todo. Free Willy. Sí, Free Willy. No, no sé si llaman así, no sé. No, no, pero bueno, Michael Jackson, el rey del pod. Qué artista, ¿eh? Qué artista, un saludo enorme para la Jackson. Claro que sí. Ahí que Maggie veía el mico, se lo haga llegar. Y para todos los fans de Michael Jackson, entre los que se cuenta también, por ejemplo, la señora esposa de Liverpool, que está haciendo sus moonwalking y toda la cosa. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, güey. Eso sí, si hay más poderosos que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. El guachimontón. Ja, guachimontón. Haciendo el moonwalking ahí en el cerro, bajando por el guachimontón. Es un abrazo grande para el guachimontón. Un abrazo, güey. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.